¿Qué pasa con la Comisión de Transporte del Congreso? Vamos a pedir nosotros el servicio y los vamos a detener y los vamos a entregar a la autoridad, porque el servicio de taxi pirata aquí en el estado de Veracruz es un delito y nosotros no estamos en contra de ello. ¿La seguridad no las apoya sin cuestión legal? Nosotros cumplimos con todo, inclusive con la plataforma tecnológica. Lo que no cumplen ellos es con la concesión y el marco jurídico, el marco legal, la licencia del conductor que le da la certeza de que es alguien que trabaja en el medio. A pesar de ser un plan de negocios con autos de lujo, pueden ser inseguros, por lo que exigirán que la empresa Uber cumpla con los mismos requisitos que el resto de las agrupaciones de taxi para poder dar el servicio. Si los señores llegan a Veracruz, piden sus placas de taxi, sacan su licencia de conductor, adelante, que den el servicio que sea. Desafortunadamente no existe un marco jurídico para ponerlos a ellos ahí. En estos días me voy a entrevistar con el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado para hacer la sugerencia que se amplíe un poco más el aspecto que se tiene en cuanto a los tipos de servicio de transporte público, que se incluya también el transporte ejecutivo. Los taxistas reiteraron que habrá movilizaciones y que no permitirán que la empresa opere en Veracruz. Con imágenes de Boga Reyes para Imagen del Golfo, Laura Morales.